Este es el tanque de escenerador de la quebrada Guarrús y así es que estos residuos no se entrampan aquí, no se cumple el objetivo para el cual fue construido este tanque porque ya en contados segundos todos estos residuos van a ir allá al río Cañabralejo. Aquí se ha perdido la platica, siempre lo hemos dicho, no hay una trampa para que estos residuos cubicos pobres como estos muebles, balones, bolsas plásticas, cartón, botellas de límpido, botellas donde pasa la gaseosa, pues realmente van llegando aquí, dan la vuelta y mientras el nivel esté abajo no hay ningún problema porque se entrampan pero apenas llega el nivel a la parte superior, todo esto va a caer allá al río Cañabralejo. No es por molestar, siempre estamos viendo videos de este tanque de escenerador, pero es que aquí están las evidencias, lo estamos haciendo de una manera informal, aquí van llegando más y más residuos, también no es culpa solamente de En Cali, En Cali es la que gastó toda esta plata y no funciona para nada este tanque de trampa, tanque de escenerador como le llaman aquí, lo que se queda son piedras, se queda grava, pero realmente los residuos que empatan el río Cañabralejo, después el río Cauca y los mares, es precisamente esto, los icopores como estos, los plásticos, que para eso es que se hizo el tanque para retenerlos, aquí necesita ponerle una valla de protección para que los retenga y se le puede hacer mantenimiento diario y sacarlos para que la empresa de aseo se lleve estos residuos. Decíamos que la comunidad también es culpable de esto porque quebrada arriba se lanzan estos residuos y cuando llueve, cuando llueve entonces estos residuos van llegando acá y van pasando directamente al río Cañabralejo y después al río Cauca y después al mar, si es que no lo alcanzan a tapar. Ya va llegando el nivel, miren, ya va llegando el nivel, ya estos tanques se salen, por eso estamos haciendo este video para mostrarles paso a paso cómo realmente este tanque no funciona para nada. En unos cuantos segundos estaremos ya a nivel de que todos estos residuos pasen al río Cañabralejo. Y estamos haciendo precisamente el video para eso, para mostrar, para no decir que es mentira, para no que nos digan que molestamos mucho, ¿no? Hay que buscar una alternativa, será subir más las paredes de este tanque o poner unas mallas o hierro, algunas parrillas para retener estos residuos y que no se lo lleve el río. Porque mire, por ejemplo, el muchacho que trabaja aquí, él saca todo esto para destaquear la reja por donde se va el agua y lo pone aquí. Y con la lluvia, ahora cuando toda esta agua, que en contados segundos va a pasar hacia allá, pues se va a llevar todo esto hacia el río Cañabralejo, como lo van a ver en contados segundos. Porque sigue pues el agua viniendo desde la parte de arriba y esta rejilla se ha taponado, precisamente por los residuos, la que está aquí más o menos dos metros y medio abajo. Entonces, el agua no filtra y el agua ya está llegando al nivel, como ustedes pueden observar. Paso a paso les vamos mostrando cómo estos residuos van a caer al río Cañabralejo. Este es un documentalcito que hacemos, un informe periodístico de Silo de Silite en YouTube, de Silo de Silite en YouTube, de Silo de Silite en YouTube, de Silo de Silite en el Facebook, para que ustedes vean la contaminación que hacemos nosotros y en Cali Ayuda, haciendo estos tanques retenedores de nada. Porque lo único que queda aquí son las piedras, la grava, quizás el barro, pero estos residuos que son los que realmente le hacen daño a la naturaleza, que contaminamos, no se quedan aquí. Aquí pasan al río Cañabralejo, como lo van a ver en contados segundos. Ya se va subiendo el nivel, paso a paso lo hemos ido llevando, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Es importante este video, no hemos parado aquí, precisamente para mostrarles. Allá viene cantidades, cantidades de residuos, de plásticos, de copores. Entonces, ellos dan vuelta aquí, mientras el agua no pase allá, ya en contados segundos va a comenzar a pasar la primera gota de agua y vamos a mostrarla. Vamos a mostrarles a ustedes esta situación. Miren, ya ahí ya está llegando al nivel y vamos a mostrarles, sobre todo aquí en la esquina, ya el agua va a empezar a levantarse y por ende estos residuos. No lo vamos a perder, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque comienza a arreciar otra vez el agua. Y aquí nosotros, firmes, contándoles lo que pasa con este tanque, queremos ver cuál es la primera pieza que se va allá a ese punto y cuando el agua comience a saltar para ese lado, sigue cayendo rayos. Ahí falta otro poquito, faltan unos cuantos segundos. Pero miren la cantidad de residuos que van llegando, quebrada arriba, van bajando, y quebrada abajo lo va trayendo. Estamos esperando, ya comenzó a pasar el poquito de agua, la primera agua que pasa es esa de la mitad. Ahí pasa, miren lo que ustedes están viendo aquí al pie de esta botella, pasa el primer sorbete de agua por este lado en la mitad, o sea que ahí es donde está el desnivel. Ahí pasó la primera agua donde está el licopor, ahí es donde llegó el licopor. A lo mejor el licopor es el primero que va a pasar, no, vamos a ver. Estamos haciendo este, emocionados de hacer este documental. Aquí va a pasar más agua, aquí va a pasar más agua, ya ya está consolidándose la caída el agua, aquí va a pasar este poquito. Este es siloete en YouTube, siloete en YouTube, y ahí comenzó ya a pasar el agua. Esta comienza a coger fuerza, ya va allá. Vamos a ver cuál es la primera pieza, parece que la botella ya, o el licopor aquí. La botella, la botella ya, esa es la primera que va a caer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con más agüita. A ver, acá. Este licopor, este vaso de licopor. A ver cuál cae, cuál cae primero. Si la botella, la botella ya. Abrimos la cámara para que vea. Ah, allá cayó la botella. Uy, no, está en la puntica. Cayó la botella. Esa es la primera que cayó. Aquí va otra botellita y otro licopor. Y el agua comienza a circular y más adelante se va a llevar todo este residuos que ha recogido el trabajador de aquí. Porque, pues, se lo deben de llevar también, ¿no? Apenas lo recogen, se lo llevan, porque no hace nada con destaquear, con limpiar. Allá pasan más residuos. No hace nada con limpiar, acumularlo a un lado y ahí cae más icopor. Cabe más icopor. Va llegando, se van llevando los residuos. Y a medida que el agua coja fuerza, ahí ya caen más botellas. Se van a llevar, se va a llevar todo esto. Y lo que está aquí, en este tanque, va bajando, pues, van bajando todos estos residuos. Si dejan de llevar en la parte de arriba, pues, se quedan estos residuos aquí, porque, pues, ya no van a pasar. Pero, mire, ahí ya comienzan a circular, mire. El agua comienza a coger más fuerza y ya comienza a sacarlos hacia el río Cañavera León. Es paso a paso que le contamos a ustedes qué va pasando con estos residuos. tanque de acelerador que realmente no cumple ninguna función. Ahí van saliendo los, todos estos elementos. El agua apenas coja un poquito más de fuerza, se va a llevar todo esto que está aquí. Pero si deja de llover en la parte de arriba, entonces, el agua no se llevará todo esto. Aunque está brisando en este momento, el problema es arriba, que esté lloviendo. Ya uno ve con el alcantarillado allí que la lluvia ha dejado de caer muy fuertemente, entonces, no tiene mucha presión. Sin embargo, aquí ustedes van viendo que el agua va cogiendo fuerza y se va llevando los elementos. Mire, 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 mire. Ahí van cayendo, mire, ahí van cayendo. Ahí van cayendo. El nivel se va levantando y los va tirando y se van yendo rumbo allá al río Cañavera León. Este siluete de YouTube en este informe que estamos haciendo sobre esta quebrada de Guarrus y el río Cañavera León y la contaminación que hacemos nosotros quebrada de arriba. Parece que hay menos agua en la parte de arriba, entonces, no es tan acelerada la pasada del agua. Sin embargo, ahí se van yendo los residuos. Ustedes lo han visto paso a paso, paso a paso. Cómo todos estos residuos van a ir a caer al río Cañavera León. Este siluete de YouTube, siluete de YouTube, siluete de YouTube, siluete de Facebook, siluete de Facebook. Para todo el mundo, en este pequeño documental que hacemos sobre este tanque de cenador ubicado acá en la diagonal 53 con calle Novena Oeste de la Organización Venezuela como una venta más conocida como la Montaña Mágica de Silvea. A ver. Ahí viene el mar de residuos que van cayendo y las garzas negras, blancas, los gallinazos pendientes ahí para ver qué picotean. Bueno, parece que ha escampado por la parte de arriba, entonces, la presión del agua es mucha. ahí está el río Cañovera León. Paso a paso hemos contado un poco cómo el río Cañovera también está creciendo un poco en el color del río. Aquí van elementos que van circulando y que van en el río Cañovera León. El gallinazo apenas nos desplazamos se vino detrás de nosotros. Si deja de llover en la parte de arriba el nivel del agua es muy lento, entonces se van a ir muy lento estos residuos. Ahí llega el gallinazo. Aquí llega otro gallinazo. Este es un pequeño documental de Siloes Siri. Siloes Siri TV Siloes Siloes Siri TV en YouTube Siloes Siloes Visible por el Facebook Siloes Siri en Facebook y Siloes Siri TV por YouTube. Esto es lo que tenemos nosotros acá en este tanque de serenador. Ha mermado un poco la presión del agua sin embargo siguen cayendo elementos que van rumbo al río Cañovera León. Se van viendo que los elementos van cayendo allá y se van yendo el río que verá abajo hacia el río Cañovera León. La hermosa panorámica de este tanque de serenador de la quebrada Aguarrús. Ahí se ha estancado un poco los elementos. Se van dando vuelta allá. Las garzas se montan allá pues encima de ese asiento. Y abajo el rovinazo. Este es un pequeño documental para todos ustedes de la quebrada Aguarrús. ya se ha calmado la lluvia ya dejó de llovinar la presión del agua ahí no es tan fuerte pero si llueve un poquitico o más todos estos residuos van a caer al río Cañovera. Bueno este ha sido un pequeño documental sobre la eficacia de este tanque de serenador. juzguen ustedes tenemos culpabilidad tanto los moradores de la Comuna 20 de los barrios Brisas de Mayo Lleras, Camargo Portijo, Venezuela La Sultana que arrojamos los residuos quebrada abajo y por eso todos estos residuos van a caer al río Cañovera. Porque este tanque de serenador no cumple la función por la cual se hizo. Y ahí con este pequeño documental ustedes podrán entender la dimensión de esta obra que realmente no cumple su función para la cual fue construido. Que era para retener precisamente este material liviano estos incopores estos plásticos muebles con muebles colchones para que no caigan en el río Cañovera. Ha escampado definitivamente entonces todos los residuos hasta que vuelva y llueva otro pedito y den un polcito más el agua pues se traerá todo eso porque lentamente se van a ir como se va a ir viendo este recorriendo del casco del casco de moto si llueve un poquito más duro ahora más adelante todos estos residuos van a caer al río Cañavera León. Bueno este fue Siloesilitv Siloesilitv en Youtube Siloesilin en Facebook Siloesilin en Facebook con este pequeño documental para todos ustedes de este tanque de serenador acá en la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloesil